Hola, buenos días. Hoy vengo a leer un poema de Chicho Sánchez Ferlosio, de este libro, que es una antología que publicó Imperión al poco de morir. Y quería leer un poema que se titula Balance de un viaje y anuncio de otro. Y dice, con este viaje yo vuelvo a ser yo, sufridor, caminante y desconvicto, vividor, traficante y drogadicto, seguidor de un estilo que murió. Que no, que no, que no, que no, que no. Que ya no acato el ley ni veredicto, que persigo la duda y el conflicto hasta el último instante del reloj. Rechazo lo seguro y lo admitido, me doy a lo imprevisto y lo prohibido, lo que nunca se logra con certeza. Quien me busque, que vaya a la marisma, que abandone su orgullo y su carisma y que apoyen la arena en la cabeza. Y nada, que tengáis buen día.